Novena de Navidad en la Divina Voluntad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor, dame profunda compasión y entendimiento mientras medito el exceso de tu amor. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio e imitándolos a Él y a ti, deje reinar en mí a la Divina Voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Inicio de la Novena En una novena de la Santa Navidad, aproximadamente a la edad de diecisiete años, me preparé a esta fiesta, practicando diferentes actos de virtud y mortificación y honrando especialmente los nueve meses que Jesús estuvo en el seno materno con nueve horas de meditación al día, relativa siempre al misterio de la encarnación. Segunda hora Entonces, mi mente se trasladaba hasta el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan honoradado, empequeñecido, ilimitado, que no podía moverse y casi ni quería respirar. La voz interior me decía, ¿Ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío y así me darás más amplitud para moverme y respirar. Mi corazón se deshacía, le pedía perdón, le prometía que quería ser toda suya y me desahogaba en llanto, pero lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Oh Jesús, qué bueno has sido con esta miserable criatura. Oremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria, pidiendo el reino de la divina voluntad sobre la tierra y por las intenciones del Santo Padre y de toda la iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.